Como cada año, la Diputación de Alicante y Editorial Planeta han hecho entrega del codiciado Premio Azorín de Novela. Se trata de uno de los galardones más prestigiosos de las letras alicantinas, al que cada año concurren grandes autores de todo el país. La novela ganadora en esta edición ha sido la Biblioteca de Fuego de la madrileña María Zaragoza. En ella, la autora cuenta la historia y homenajea a los cientos de bibliotecarios y archiveros que mantuvieron a salvo el patrimonio literario y documental español durante la Guerra Civil. Es una novela en la que he puesto la cabeza, el corazón, el espíritu y prácticamente toda mi vida en los últimos años. La ganadora se embolsa con el premio 45.000 euros en una edición en la que han participado 2.223 títulos. El galardón supone un impulso a la memoria de la vida y obra de uno de los literatos alicantinos más internacionales. Porque un personaje como Azorín acaba siendo universal e imperecedero en el preciso instante en el que el legado que traspasa engrandece la historia de su país, de su tierra, incluso de sus propios orígenes. Autores, profesores y políticos han sido los encargados de evaluar las novelas que han concursado al Premio Azorín 2022.